Este videoLap những fame &��다 Estamos sacándole brillo a Rambo Por si acaso quieren guerras Dile a Sejamo que no salga de ca, si no quiero acabar con la cabeza abierta He posao en un rayado, no he cerrado curas una semana entera Tranqui bro, ya me encargo yo, como dice Lulha y basta su colega Hemos fiel mando en esto, que nos van a contar Ahora todos quieren ruiz, pero de que van a hablar Esto no va de mentiras, coño, esto va de realidad Si sos feca en su barrio, primo, que nos van a contar Aguiuiui por el bando, mis primos activos cortando Bueno, drogadito, entiendo campaña, chirin activos en cuarentena Chavales del barrio, jugando con jeringuillas como si fueran piedra Que no creo como quiso, primo, aquí no juego como pa' pena Si eres un maricón fuera, y click, clap, tira el trasto Que allí si ves algún problema, esto no es una puta broma Que se vayan enterados de todas esas mierdas Si quieren jugar con nosotros, les costará algún problema Te lo juro por la pierna Tiramos tu puerta y aunque no quieras, primo, nos hacemos un hueco Sigo pidiendo libertad por todos mis abuelos que se meco Seguir maldiciendo a todos estos cerdos, de uniforme azul y chaleco John D con Bridal y con el Sanko, será mejor que se queden quietos Que nos van a contar, si estos no saben nada, ya les pido el respeto El celo no para de vibrar, me encanta llegar en ambientes violentos Estamos ready para trabajar, la tan estalla con propinas y vengo A no es de eso, focando el bloquean, ya les son mi como el Rambo Ya les son mi como el Rambo Otro día más en el contrapando, mucha droga cortando Otra sirena cantando Tanta tensión que hay en el bloque, con esa luz le estoy soñando Y no caemos en depresión porque seguimos quemando De calle a calle me están vigilando Pero si seguimos en libertad, será que bien lo están currando Aquí no hay privatidad, so fuck that guy y su cámara Desde siempre dueling with guys, con el Patron por tu bloque derrapando Chau! 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 Gracias por ver el video.